La Oficina de Atención Ciudadana cumple cinco años. Abrió sus puertas en noviembre de 2017. Durante este tiempo se ha convertido en un servicio referente para los ciudadanos, ya que en ella se realizan diferentes trámites, solicitudes y documentación. En estos cinco años han pasado por ella más de 475.000 personas. La presencialidad ha aumentado, aunque sí ha habido un incremento más importante en cuanto a la atención telemática y telefónica, sobre todo a raíz de la pandemia, ya que es un recurso que los ciudadanos utilizan en su vida diaria. Por lo que respecta a los servicios que se prestan son diferentes y variados y la Oficina de Atención Ciudadana mantiene el principal objetivo por el que se creó, prestar un servicio de calidad y cercano a la ciudadanía, siendo un servicio integrador de la atención presencial, telefónica y telemática. Permite al ciudadano acceder no solamente a la administración más cercana, como es el Ayuntamiento, sino que lo puede hacer a cualquier otra administración. El servicio que más demandan los ciudadanos es el del registro general, seguido de expedición de certificados de empadronamiento y convivencia alta y modificación del padrón, además de compulsas y de información en general. Los ciudadanos eligen el lunes para hacer sus gestiones y, en lo que llevamos de año, el mes de marzo es el que más han pasado ciudadanos por esta oficina. Hay que destacar que, durante el tiempo de atención, los ciudadanos esperan aproximadamente dos minutos y, una vez que ya son atendidos, tienen una media de atención por parte de los trabajadores de once minutos. La atención telefónica también es importante, puesto que es el primer lugar al que los ciudadanos se dirigen para contactar con el Ayuntamiento. De hecho, de media se atiende cada día un total de 165 llamadas y, de forma telemática, también se ha incrementado de forma notable más de un 500%. En lo que llevamos de año, casi 66.500 atenciones telemáticas ha realizado esta oficina de atención ciudadana.